Yo no me puedo ir dos días a Las Toninas, no me puedo ir dos días a San Clemente, no me puedo ir dos días a San Bernardo, chico, ¿entendés? ¡Volvés, masoco! ¡Volvés rápido! Que cuando me llaman por teléfono, Luis está peleando con todo el mundo. Me mandan los recortes, me dicen Luis se peleó con Cugini. Y me mandan el YouTube que duraba como una hora la pelea. Cugini se peleó con Luis. Decía que tenía habilitado el roaming, pero, por favor, esto es un quilombo. Ordenemos esto porque hay compromisos comerciales para hacer, nosotros no somos como en Magazine, acá respetamos los compromisos comerciales. Sí, acá respetamos todo. Y después vamos a hablar de eso. ¿Hay una pelea con Elegante también? Sí. Y hay una pelea. ¿Es por eso verdad lo del viernes? Sí. ¿Para qué voy a preguntar una más? Escuchame. Escuchame, Vero. Vero, escúchame, te estoy hablando vos, sí. Ahora respondeme por acá. ¿A quién? Luis Ventura hace los Martín Fierro y se va de la presidencia de Aptra. ¡No! Mirá. Sí, podemos. No es una cosa. Vamos a ver un informe. Vamos, un informe. Porque acá la producción... ¿Por qué? Acá no echamos productores ejecutivos, acá atraemos productores ejecutivos. Cada vez hay más. Entonces hay un informe donde... Yo voy a tratar autistas, vas a ver qué risa. No, ¿por qué no? Luis Ventura organiza los Martín Fierro de radio que se emiten por América y después... Deja la presidencia de Aptra. ¡Epa! Renuncia. ¿Cómo es eso? No, de ninguna manera. ¡ÚLTIMO MOMENTO! Nominaciones escandalosas, ausencias con aviso y una lista larga de polémicas. Es por todo esto que surgió un fuerte rumor. Luis Ventura abandona la presidencia de Aptra. Palo, 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 palo. En vivo y exclusivo. Nuestro bebito Fiu Fiu. Responde a todo. A continuación. Esto es muy fuerte, Luis. Ay, Dios. Mirá el Martín Fierro tras tuyo. Sí. Te estás despidiendo del Martín Fierro, Luis. Mirá la cara de orto que tiene el Martín Fierro ahí. Está enojado el Martín Fierro que te va, Luis. Claro, pero perdón. Claro que está enojado. ¿Por qué? A lo mejor no es conmigo, es con otros integrantes de la asociación. Perdón, perdón. ¿Otra vez se para a Dani? ¿Otra vez le pegan por el cielo? ¿Te atrae? Vamos a explicar de dónde sube. Pero para, para. ¿Puede completar la frase con otros integrantes? ¿Dan hombres? No, con otros integrantes de la entidad. ¿De la entidad? Pero siempre se la agarra con Dani. Dan no conmigo no se la está agarrando. No, ¿por qué con Dani? Si se la estaría agarrando conmigo, yo no estaría en este programa. No, no, hasta ahora. Convejamos. Vamos a ver lo que dice. Porque este yo ya veo que viene del primer bloque, segundo. Viene increciendo, ¿viste? Ya me echaste de secretos verdaderos. ¡Qué fuerte! ¡Qué peor que Yuyito! Va por todo, Luis. Va por todo, Dani. No quiero pensar que me vas a querer echar de Astra. De Astra. Pero esto es información que... Nunca he hecho compañeros. Periodistas y mucho menos tarotistas. Esto es información de último momento. ¡Qué peor! Esto es información de último momento. Hace unos días, la semana pasada, en una entrevista que tuvimos con Marcelo Polino, Polino dijo que él se presentaría en una lista con Facundo Ventura. ¡No! Por eso lo dijo Judas hoy. Lo dijo. Y tengo un mensaje de Facundo Ventura. ¡Qué raro! El otro. Que me dice explícitamente, Facundo Ventura, si me presento con Polino... Este mensaje es para vos y es un palo en la nuca. ¡Ay, qué susto! Un cuchillazo en la espalda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Dice, si me presento con Polino, ganamos 85 a 15. ¡Oh! ¡Parompo! ¡Tradición! ¡Parompo! ¡Comentura Junior! Yo no voy a decir una cosa. ¡Hacente de abajo! Que Facundo cuide su lugar al lado de Yuyito González. ¡Oh! A Polino que cuide su stand-up con Fátima Flores, porque en cualquier momento me voy a hacerle el reemplazo ahí a Luna Park. Muy bien, Ventura. Muy bien. Que se cuiden los dos. Pero voy a decir algo. Vuelve el pasito de aventura. ¿Qué dice Luis? Está bien. Pero igual acá estamos hablando de la traición del hijo con el padre. Déjame decirte algo, Facundo, si estás mirando, que estás mirando seguramente, como todas las tardes, hay que mantener la conducta que mantiene Luis Ventura en Aptra. Hay que mantener la parte económica. ¿Qué ha ganado Aptra en el último tiempo? No es solamente presentarse en un papelito con Polino y ver cómo ganamos. Hay que mantener. Y vemos la gestión. Porque hay gente que gana, algunas otras entidades o funciones públicas, si no lo sostiene. Claro. Hay que sostener. Y sumemos. Ustedes le ponen toda la carga, perdón, Dani. Ustedes le ponen toda la carga a Facundo Ventura, pero a aquel... No, vos lo incriminaste. Vos enfrentaste un padre, un hijo. Sí, claro. Vos está aquí. 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 Pero para defenderlo a Facu un poco. A Panqueque. Un poco. ¿Qué panqueca? El que encabeza la lista es tu amigo Marcelo Polino. Bueno, ex amigo. Ex amigo. ¿Dónde abandona Ventura? Ex amigo. Bueno, vamos a explicar... Estoy lleno de ex amigos. Vamos a explicar esto, básicamente. Porque el mundo del fútbol habla. Parece burras. Y el mundo del fútbol dice que el señor Luis Antonio Ventura tiene la propuesta de ser presidente del círculo de periodistas deportivos. Ay, no vamos a comparar el círculo deportivo con A. ¿Sabes por qué te lo comparo? Y por eso está el Martín Fierro atrás de Luis Ventura. En su momento, el premio Olimpia, que era un premio muy prestigioso, era como el Martín Fierro, pero del deporte. Es verdad. Sí, sí. Después fue decayendo como show televisivo. Y la gente dice, che, tenemos un premio de la puta madre como el Olimpia. Desde que se fue a Sabatín y no brilla más. ¿Por qué no traemos a alguien como Luis Ventura? Que también tiene un pie en el deporte para relanzar este gran show. Y por ejemplo decir, bueno, un Messi, un Lautaro Martínez, un Ginovili, un Cun Agüero. O sea, imaginate todo lo que podés tener en una noche espectacular. ¿Y por qué no una Moria Kazan, una Susana Jiménez? Mezclamos todo. Todo. Mezclamos todo. Perdón, Valeria Massa. Las dos cosas puede ser. Estuvo en una de las últimas entregas porque tiene uno de los hijos que justamente es deportista. Entonces, voy a contar algo porque se está distorsionando. Porque yo hasta ahora lo he preservado. He mantenido conversaciones con gente que cree ver en mí la posibilidad de una alternativa con relación a una próxima elección. Entonces, creen que yo puedo llegar a ser, digamos, la cabeza o un firme acompañante, digamos, del candidato a presidente, una de las dos cosas, armando fórmula con gente que adentro del círculo tiene historia. Mira, Tinelli, por ejemplo, es socio vitalicio. Ah, claro. Es socio endocrinista. Mirá vos. ¿Y con quién irías, Ventura, vos? Enrique Sacco, el marido de María Eugenia Vidal. Este, también, está a cargo de una señal de TNT. Este, y hay realmente periodistas y profesionales del rubro, Dajacubovic, está nuestro compañero Boncho. ¿Boncho va? Mirá. Bueno, Débora Gamato, invítenla también, que es una gran periodista deportiva, además de peligro. Bueno, pero además, además, esta entidad tiene una administración con superávit, algo que a lo mejor están buscando, a lo mejor potenciar más ese número. Perdón, todas estas alabanzas, todas estas alabanzas al círculo deportivo, ¿significa que vas a renunciar a Aptra? No, no, no. ¿Por qué no hacemos con las dos cosas al mismo tiempo? Perdón, perdón, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Tanta alabanza, tanta alabanza. Voy a decir una cosa, ¿en algún lugar dice que una cosa quita a la otra? No. Luis, tenés solo 24 horas por día, Luis, ¿hacés cuántas cosas hacés? Bueno, pero puede delegar. Por favor, no quiero. Va a buscar las estatuillas a Villa Lugano y después va a buscar la... Digo, una cosa, ¿vos no dijiste que le ibas a sudar a Aventura? Ayudalo. No, no, no. Entonces no, prefiero, prefiero ya desistir. Pero vos tenés que presentar una nota. Mirá, vos sabés que este tema escaló tanto y tan rápidamente, que tenemos nota con Ángel de Brito. Ah, mirá. Pero niña que habla. Pará, pará. ¿Viene el conductor acá? No. No quiero que hagan lo que están haciendo con Susito. Está en tratativa. Vamos a ver a Ángel. Mira, el miércoles ya llega Masoco. Mirá que no va a haber ningún problema. Lo que le preocupa a Ángel es lo que nos preocupa a nosotros. Bueno, a ver qué dice de Brito. Aventura, está enojándose con todo el mundo. A ver. Ay, no. Bueno, ¿cómo lo ves, Aventura? Sacado. Muy peleador. ¿Qué pasa? Más que nunca. ¿Qué pasa? Con Cugini, con Elegante. Todo el tiempo enojado. Es el tema. ¿Vos pensás que lo tiene así? Debe relajar un poquito. ¿Lo tiene así lo Martín Fierro? Que se viene de la Federal, de la radio. Debe ser estresante. Debe ser estresante. Porque es una fiesta... Yo soy pro Martín Fierro, siempre lo digo. Me encanta. Critico la fiesta, critico a los miembros de Aptra. Pero para mí es la fiesta de la tele, de la radio, en este caso de la moda, cuando es el de la moda. Y es el único premio a la Argentina que aglutina mucha gente distinta, que todos quieren ir, que todos quieren ganar. Por algo genera todo el bolonqui. A mí me divierte el bolonqui que genera. Pero bueno, se mandan muchas cagadas también, como lo de Janina, que... O sea, no podés nominar a alguien que no hizo ese trabajo. Sentí que ese error... Me parece que se ensañan en defender el error. Bienventura, podría haber dicho en nombre de Aptra, bueno, se equivocaron en la terna, en la transcripción. Pero alguna excusa, Luis, más sencilla que enojarse. Solucionar el problema y ya está. La gestión ventura, puede dar arriba, puede dar abajo. No, yo lo apoyo, lo apoyo a Luis. Él lo sabe, más allá de las discusiones que podamos tener, más allá de que siempre me esté tiroteando y tratando de bajarme el precio, a mí no me importa. Pero apoyo su gestión, se lo dije siempre, me parece que es un trabajo importante para la entidad y también para el show, para el afuera. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Está agotado, pobre. Tienes mucho fe, chico. Puedo decir, tengo otro último momento. No, pero por favor. Tengo otro último momento. No me dejan que remate lo de Brito. Ah, sí, sí. Rematá, rematá, rematá. Dígalo, dígalo. ¿Qué decís? No, le quiero decir, Ángel, porque muchas veces las noticias no llegan a ser noticias porque se desvían hacia otro lugar. Aptra nos salió a aclarar en el sentido del error, que no es el único error. En todas las votaciones hay errores, pero como el medio y los periodistas tienen ansiedad a que den los rubros, las ternas y dámelo, ¿por qué se lo dejás para tal programa? ¿Por qué para tal canal? Entonces yo trato de que esto tenga celeridad y se entregue lo más rápido que se pueda. Pero también es cierto una cosa, que la rapidez implica un riesgo, el riesgo a equivocarse porque tome conciencia que se está evaluando más de 10.000 posibilidades de candidaturas. ¿Para qué está el resto de los chicos que te acompañan? ¿Cómo? ¿Para qué está el resto de los chicos que te acompañan? A ver, pero aquel que nos evalúa... Nosotros nos enteramos cuando él lee las ternas. Pero además hay algo que nos evalúa. A ver, todos los que forman parte de Aptra trabajan, trabajan, no viven de Aptra.